Ahí lateral, el saque de manos, Verón autor del gol, dominando la pelota, Verón pasa, hace bien, metió la pausa, sostiene el dominio del balón por el vértice del área, puntió bien la pelota, se desespera, González Metrilli ya llegó para él, el control pasó por debajo de sus piernas, otro centro peligroso de Sánchez, el golpe de cabeza, ¡Avalos! Gol, 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 de Argentinos Juniors, Avalos, infalible, un movimiento extraordinario de cabeza, cambiando la dirección del balón, venciendo a Budinho, otra vez Sánchez, con la precisión del caso, un movimiento extraordinario con la cabeza, eligiendo hasta el palo y todo, Así está ganando Argentinos, Argentinos 2, Patronato 0, Avalos